No eran solo las estrellas, las que brillaban tan fuerte Era tu piel y tu mirada, nos amábamos muy fuerte Eran todas brillantes, aquella noche y tu delante Las estrellas estaban brillando, mientras tu y yo estábamos amando Y después de tan bello momento, me puse a escribir una canción Una canción para ti, mi monumento, también brillaba el piano ante mí Era un momento increíble, más bello era imposible Todo brillaba para los dos, solo existía calor y amor No eran solo las estrellas, las que brillaban tan fuerte Eran tu piel y tu mirada, nos amábamos muy fuerte